Bueno, como decía mi abuela, una maravillosa vasca, que me enseñó a cantar de alguna manera, lo poco que sé me lo enseñó ella, cuando me cantaba, desde doce cascabeles hasta tanco cuando uno quiere todo a su gusto, solo tendrá disgusto, eso me quedó, esa sí, la maravillosa sapiencia, está bueno, grande mi abuela Margarita, hice una canción en este álbum, en fidelidad, que tienen que ir a comprar todos irremediablemente, no es cierto, a la salida, dejarse de joder, de bajar temas y toda esa estupidez, no es cierto, que no sirve para nada, y darle de a comer a una buena cantidad de músicos argentinos, realmente. Volvemos. Arielito está tocando el riff de la canción, eso, y es una canción que se llama Dudas, y tiene que ver con eso, tiene que ver con dudar y con creer, los dos antagonismos, dudar y creer. Dos partes diferentes de repente, de dudas, más erótico, y los crees en mí, casi fervorosos, tremendos, tremendos, calientes, jato. Así que, para todos aquellos que se sienten de alguna manera, que no son creídos, a mí me ha pasado muchas veces, obviamente, va esta canción, puta madre, si soy lo mejor, no soy lo mejor, como dice la canción, pero, ¿por qué no me creen?, ¿por qué?, ¿por qué? Dudas de mí, dudas de mí, te doy lo mejor, y aún así dudas de mí. Oh, dulce amor, el tiempo es fugaz, la vida se va, por eso ya no dudes más. Se escapa la buena, la oportunidad, la mala espina, no, si no la sacas no te dejará descansar. Puedo fallar, puedo volcar, siento temor, pero dudas jamás, no soy el mejor, No soy alguien más, cuando me empieces a extrañar, tal vez, vuelva más atrás. Tarde o temprano, tendrás que admitir, que cuando nada queda, solo queda amar y resistir. Crece en mí, crece en mí, crece en mí, piensa en mí. Ah, tengo un banquito en la eternidad, así que puedo sentarme a esperar, Sin vacilar, sin sospechar, hasta que un día dejes de dudar. Así que dudas de mí, dudas de mí, solo deseo tu deseo. Y aún dudas de mí, tengo un banquito en la eternidad, Compré un poco de tiempo, ya vendrá el momento para avanzar. Crece en mí, crece en mí, crece en mí, no me sueltes la mano, Y ya no tengas dudas, solo crece en mí, crece en mí, piensa en mí. Tengo la llave, tengo la llave, estoy dispuesto a abrir, la fórmula para seguir, Solo funcionar, solo funcionar, si crece en mí. Solo queda amar, amar y resistir. Tengo un banquito en la eternidad, así que puedo sentarme a esperar, Sin vacilar, sin vacilar, sin sospechar, hasta que mi amor deje de dudar. Crece en mí, crece en mí, piensa en mí, piensa en mí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!